Acaricia mi ensueño, el suave orgullo de tu suspirar ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros no me quieren mirar? Y si es mío la mano de tu risa leve, que es como un cantar Ella quieta y herida, todo se olvida Diga que me quiera, la rosa que gana Se vestirá de fiesta con su mejor color Al viento las campanas dirán que ya eres mío Locas las montanas se contarán su amor La noche que me quiera, desde el azul del cielo Las estrellas de rosas nos mirarán pasar Y un rayo misterioso hará nido en tu pelo Luciérnaga curiosa que verá que eres mi consuelo Al viento las campanas dirán que ya eres mío Y locas las montanas se contarán su amor Noche que me quiera, la noche que me quiera, desde el azul del cielo Las estrellas de rosas nos mirarán pasar Y un rayo misterioso hará nido en tu pelo Luciérnaga curiosa que verá que eres mi consuelo El día que me quiera, el día que me quiera